Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Amar y vivir Buscando tu verdad Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Volar A la inmensidad Me dices Que me gusta Y yo No te encuentro Me dicen Eres entrega Pero eso Nada me atreta Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Amar y vivir Buscando tu verdad Quiero yo Quiero yo Estar en ti En ti Señor Hola Amar y vivir A la inmensidad Dicen Que me hablas No te escuchas No te escucho No te escucho Quiero yo No te escucho Quiero yo Estar en ti En ti Señor Hola A la inmensidad Me dicen que eres paz y yo, violencia tengo, me dicen que eres la calma, y eso no hay en mi alma. Quiero yo, quiero yo estar en ti, en ti Señor, amar en ti, buscando tu verdad, quiero yo, quiero yo estar en ti, en ti Señor, volar a la intensidad. Gracias por ver el video.